Vemos los videos. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 31 de enero de 2022. En la pista norte y central plataforma de rodajes, se realiza la colocación de bases y luminarias para los sistemas de luces, así como instalación de señalamientos, letreros y aplicación de pintura en pistas y calles de rodaje para el señalamiento horizontal. En la interconexión vía el tramo caseta Tultepec-Santa Lucía, en la vialidad principal de acceso a la AIFA, se inicia la colocación de postes verticales y aplicación de pintura para la señalización y monumentos. En la terminal de pasajeros, en las salas de última espera, se realiza la adecuación de mostradores, pantallas y locales comerciales. En los sanitarios temáticos, se instalan llaves electrónicas y dispensadores. En la sala de reclamo de equipaje, se continúa con la instalación de equipos. En la vialidad y guarda perimetral, se continúa con el cableado y conexión de baja tensión para la alimentación de luminarias de camellón central de vialidad. En el centro de telecomunicaciones, se lleva a cabo la instalación y configuración de componentes virtuales, físicos y plantas de emergencia en subestaciones eléctricas, así como aplicación de pintura en diferentes áreas. A la fecha, se han generado 147.506 empleos civiles, bajo el control, dirección y supervisión de 195 militares. Faltan 49 días de construcción, con un avance general del 88.84%. Es viernes 28 de enero y con una precisión milimétrica, ya se están colocando los módulos, que son las plantas de proceso completas, que se instalan en las bases de cimentación. Para la próxima semana, todas estas bases ya van a tener sus módulos que recibimos hace más de 10 días. Y también muy contentos porque todos los soldadores de México, todos están en Dos Bocas. Están llegando mucha gente que ahora se está especializando en el trabajo de soldadura y aquí van a encontrar trabajo. Va el reporte. Esta semana arribó al puerto de Dos Bocas la embarcación Happy Sky, proveniente de Turquía, con equipos fabricados por la compañía Simtas, entre los cuales se encuentran regeneradores de aminas, agotadores de aguas amargas, la torre fraccionadora de coque con 85 metros de largo y columnas atmosféricas. La descarga de estos equipos se realizó de manera simultánea con la embarcación UHL Fortune, utilizando ambos muelles del puerto para optimizar tiempos de operación. Los equipos descargados fueron trasladados a las distintas áreas de recepción con las que cuenta la refinería Olmeca, espacios que se acondicionaron para preparar su transportación a su destino final en las plantas de proceso. Se llevó a cabo el traslado y montaje del primer módulo en el RACPAR 009 en la planta catalítica. Estos módulos pesan más de 700 toneladas y se transportan mediante equipos especializados. Para su instalación, se realizan maniobras de precisión milimétrica en las anclas de fijación, en las que participan de manera coordinada las empresas Samsung, Mammut y Pemex PTI. En el área de proceso, continúa la instalación de equipos en la planta reformadora y se realizó el montaje de un módulo de convección en la hidrotratadora de naftas. También se recibieron sopladores de aire de oxidación en la planta de recuperación de azufre. Se informa que ya llegaron al sitio dos turbinas para la cogeneración provenientes de Italia. Se trabaja la soldadura de estructura en el laboratorio del área de edificios y continúan la instalación de tuberías para el alumbrado y habilitado de ductos de HVAC en los edificios Telecom y Contraincendio. Las cuatro torres de enfriamiento presentan un 68% de avance en su construcción, cumpliendo con el programa establecido. En el área de almacenamiento, se realizan trabajos de rotulado y en los servicios de integración, se avanza en la colocación de accesorios en los racks que darán servicio a la refinería. Avanza el trabajo de presentación y enterrado en el gasoducto y en el vivero, continúa el cultivo de plantas de ornato. Tren Maya, reporte de avances, 31 de enero de 2022. En el tramo 1, continúa la conformación de terraplén a la altura del poblado División del Norte en Escárcega, Campeche, lo cual se realiza con maquinaria y materiales adecuados para garantizar la seguridad de los usuarios del Tren Maya. En el tramo 2, avanza el suministro tendido y compactado de material de terraplén de calidad adecuada en la zona de Champotón. También sigue el trabajo de estabilización de terreno natural a fin de que tenga la forma y consistencia óptima para uso de los materiales y conformación del terraplén. En otros frentes de trabajo, continúa la colocación de pasos de fauna y la preparación del subrasante. En el tramo 3, se realizan adecuaciones del circuito eléctrico de media tensión a la altura del poblado de San Bernardo, Yucatán, para evitar interferencias con el tren y darle mayor proyección al transporte de carga. En el tramo 4, inició en Valladolid la construcción de la base de mantenimiento que servirá para acopio de materiales y refacciones diversas para el tren, así como para el mantenimiento del material rodante cuando esté en operación. También se avanza en el salvamento de vestigios arqueológicos por medio de recorridos de superficie en campo y excavación. Hasta el momento, en el tramo 4, se han encontrado 3,558 vestigios. De igual forma, se trabaja en 35 pasos ganaderos, de los cuales 3 son resultado de solicitudes de las comunidades. Para evitar inundaciones, cada uno de estos pasos contará con obra de drenaje transversal. Ya van 90,385 empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza. Construcción del Tren Interurbano, México-Toluca. Reporte semanal. Obra electromecánica. Avance 49%. Portal Toluca. Se realizan las instalaciones para la transición de los sistemas eléctricos de la catenaria de tipo flexible a lo largo de los viaductos y estaciones a tipo rígido dentro de los túneles. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance de obra 54,4%. Frente 1. Portal Oriente. Continúan los colados de los marcos de apoyo de la celosía metálica 1 para el primer cruce del tren sobre la autopista México-Toluca del tramo 3. Posteriormente serán tensados los cables de preesfuerzo ya colocados. Viaducto Mixto 1. Se han colocado las primeras dos de las seis traves metálicas de este viaducto. Continúa el envío desde Guadalajara de las siguientes secciones prefabricadas, mismas que se depositan a un costado de la autopista para ser ensambladas en pares previo a su montaje. Lanzadora de dobelas. Se trabaja en la cimentación profunda de la estructura provisional que sostendrá el equipo para su ensamble y puesta en marcha. Este equipo colocará en su posición las dobelas que formarán las traves entre apoyos en los 2.200 metros entre la presa Tacubaya y la estación Vasco de Quiroga. Durante la construcción del tren interurbano se han generado 19.000 empleos directos y 38.000 empleos indirectos. Este proyecto propiciará que los usuarios tengan mayor movilidad y servicio directo a centros comerciales y de trabajo. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. El programa ISMO busca el desarrollo para 79 municipios de Oaxaca y Veracruz. Elegidos por su proximidad con las vías del ferrocarril, su pertinencia cultural y sus vinculaciones sociales y económicas. A continuación se informa el avance de obras a 31 de enero de 2022. En el puerto de Salina Cruz continuamos el colado de elementos de concreto para 1.6 kilómetros de rompeolas oeste. Los elementos de concreto son un sistema moderno de construcción. Ofrecen una excelente resistencia ante la fuerza del mar. Además, en su fabricación se reutilizan materiales que no liberan residuos al medio ambiente. Con 58 cimbras metálicas, hemos colado 7.427 elementos de concreto, que representan el 57% de los elementos necesarios. La rehabilitación de las vías en el ferrocarril del ISMO de Tehuantepec continúa con 12 frentes de trabajo simultáneos. En el tramo 1, hemos rehabilitado 28 kilómetros de vía a través de dos frentes de trabajo. Con apoyo de una grúa y una plana ferroviaria, distribuimos los durmientes de concreto, colocamos los rieles nuevos y unimos mediante soldadura luminotérmica, dejando fija la vía y lista para la colocación de balasto. Con cuatro frentes de trabajo, avanzamos en el tramo 2. En el primer frente, llevamos a cabo trabajos de aplanado para conformar el terraplén y la instalación de la nueva plataforma. En otro de los frentes, conformamos la capa de subbalasto, donde colocamos los nuevos durmientes. Ambos tramos suman alrededor de 100 kilómetros de vías férreas. A través de la plataforma logística, el programa ISMO busca permear en los 79 municipios mediante el mejoramiento de la infraestructura económica y social del ISMO de Tehuantepec. La Comisión Nacional del Agua informa el avance en la construcción de la presa Santa María Proyecto Baluarte Presidio. La presa tiene un avance físico de 38.4%. En el portal de entrada, se llevó a cabo la colocación definitiva de los obturadores en la embocadura del túnel 3, así como la colocación de cerro de refuerzo, simbra y concreto hidráulico en la obra de captación o chimenea. En el túnel 2, continúan los trabajos de excavación y colocación e inyección de ancras de fricción, así como la colocación de columnas metálicas, concreto lanzado sobre muros laterales y concreto de empaque en columnas metálicas. De igual forma, se ha dado inicio al colado de la loza de piso. En el túnel 3, continúa la colocación de concreto lanzado, marcos metálicos, concreto de empaque y anclaje sobre la sección superior del túnel, así como la carga y el acarreo del material producto de excavación en la zona donde será colocado el tapón. En la ata guía aguas arriba, se llevan a cabo trabajos de colocación, conformación y compactación de material de respaldo en todo el cuerpo de la ata guía, así como la colocación de enrocamiento de protección. También se llevan a cabo trabajos de inyección y excavación para la conformación de la pantalla plástica. Sobre la margen izquierda de la cortina, se llevan a cabo trabajos de excavación, colocación de malla electrosoldada y concreto lanzado sobre taludes. Sobre la margen derecha, se realizan trabajos de excavación, asimismo, se realiza la carga y el acarreo del material en la zona del cauce de río. En el vertedor 1, se realizan trabajos de excavación en la zona donde se ubica la cubeta deflectora. Continúa el barrenado, balconeo, retiro de material y colocación de concreto lanzado en el talud en la margen izquierda del canal de descarga. En el vertedor 2, en el canal de llamada, continúa la colocación de simbra, acero de refuerzo y concreto hidráulico para muros de gravedad de las márgenes derecha e izquierda. En canal de descarga, se realiza la limpieza, colocación de acero y concreto hidráulico para dar uso de piso, así como la colocación de concreto en muros laterales. A la fecha, se han generado 3.360 empleos en la construcción de la presa. Muy bien, pues vamos.